Grandes prestaciones con estilo y confort es lo que caracterizan esta moto de agua de Yamaha F-X Cruiser. Su tablero permite una lectura rápida de todas las funciones y telemetría, incluyendo el sistema RAID, que es el cambio de marcha con el solo accionar el manillar. Esto va a hacer que la desaceleración y tanto las maniobras en reversa y el atraque sean mucho más sencillas. Su escalón de embarque fue diseñado para que sea más fácil el reabordaje tras un chapuzón. Se pliega convenientemente cuando no está en uso. El estilo teatral de este asiento tiene una capacidad para tres personas, el cual fue diseñado para otorgar confort durante toda la jornada de navegación. Motor 4 tiempos, 4 cilindros, 1.812 centímetros cúbicos, tiene un peso total de 379 kilos. Esperamos tu consulta sobre planes de financiación y la ficha técnica completa de esta moto. Gracias. 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 Gracias.